Tu tío, Brian, mira que está Todas estás riendo de mis chistes Ay, yo pensé que se ría de mí Ya no creen ustedes Ya dejen de hacerme bromas ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, pues miren ¿Ustedes conocen a Emma, verdad? Si la conocen, aquí aprecienla bien Hoy vamos a comprobar si Brian Escabeche En verdad reconoce a Emma cuando la vea Les voy a decir porque ya vieron el título Le vamos a hacer una broma Porque la broma que me hicieron ellos, no, no Yo tengo que hacer la infinidad de bromas Para que cueste lo que me hicieron sufrir a mí Ya no siento, ya no siento Ay no, no, no Entonces pues resulta que Brian va a venir a conocer a Emma Pero le vamos a hacer una pequeña broma Cuando ya le digamos, aquí va, te la vamos a presentar Vamos a enseñarle a nada más y nada menos que ¡Leonora! ¡Prazo para Leonora! Que está en el canal Les presento a Scarlett, una amiga mía Entonces ella tiene un mes más Leonora tiene un mes más que Emma Veanlos Yo no noto mucho la diferencia, la verdad Si tú eres observador, tú podrás decir Sí, son muy diferentes Pero si no eres... Aquí vamos a comprobar si Brian Escabeche Ando bien emocionadas Y pues vamos a ver Ustedes digan si ustedes se darían cuenta si llega O sea, si yo llego con Leonora Y les digo, aquí está Emma ¿Ustedes se darían cuenta? Hoy vamos a ver si ahorita ya el Charlie va a ir a recoger al Brian al aeropuerto Entonces ya me va a hablar Mi amor, ven Y pues vamos a estar todos grabando ahí Y yo voy a salir con Leonora Scarlett va a tener a Emma ¿Tú crees que va a sospechar? Tal vez no O sí, se va a quedar callada y va a decir que es rara esa niña Sí, yo digo que va a decir que está grande Porque sí se nota que es un mes más grande Pero no se va a imaginar que conseguís otra bebé O sea, creo que eso nunca lo va a dimensionar Como es que trajo otra bebé No Lo más que nos... Que ahí pegan el gatazo O sea, de que... Va a decir, no es la Emma que yo vi Está muy grandota, se ve bien diferente Sí, ¿tú piensas que sí va a decir eso? Sí, que va a decir La bella diferente en las fotos Sí Pues sí, está muy grande Pero no más chilo, pregúntale de qué Ay, le vamos a decir a quién se parece Porque dicen que se parece al Charlie Vamos a ponerle ella así al lado del Charlie A ver Y a qué nos dice Y a la nariz, los ojos igualitos al Charlie No, no, es cierto, mira así Sí, sí, eso es lo que vamos a ver A ver qué va a pasar en esta broma Vamos a quedarte viendo este video Para ver si Brian Escabeche Nos descubre el día de hoy Así voy a bajar yo O sea, cuando llegue el Charlie y Brian Así voy a bajar ¿Ustedes se darían cuenta Que no es Emma y que es Leonora? Yo no sé Yo es que me veo en el espejo y digo Pues me veo con una bebé Y aparte es que nos pasamos el anza Pues se le pusimos un... La tapamos pues Para que menos se den cuenta Yo siento, así vamos a salir Vamos a ver si se da cuenta Estamos listos Se ven bien bonitas ¡Hola! ¡Cómo voltea! ¡Hola! ¡Ay, qué bonita! Somos amigas Somos amigas ¡Sí! Así se ve la diferencia de tamaño Sí, ¿verdad? Sí, es cierto También es porque esta cosa está grande Hasta el momento la verdad Llegamos a Culiacán Después de dos años y medio Estoy muy emocionado Mi primera vez en tu nueva casa Y mi primera vez Conociendo a Emma Te trae otro regalito Traigo el regalito del tío Se me hizo muy lindo Es como... A ver, espero que le guste Dice nada Ya, ya ¡Ahí va! ¡No! No estoy listo, Gris Va a decir ¿Y este dude qué? ¿Cuánto lo veo qué? ¿Este vato qué? Quiero compartirles mi emoción Pero al mismo tiempo Es como una sensación Más separada Para conocer No, 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 no A tu tío ¡Brayan! Mira, aquí está Hola, tío ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Eres de que agarras bebés o no? ¿Te animas? A Emma la agarraría todo el tiempo A ver, a ver Mira, te traje un presente Ay, ¿por qué te traigo un regalito? Mira Espero que te... Yo sé que tú eres rosa Se está riendo de mis chistes Ah, yo pensé que se reía de mí No, a tú no le importa Ay, mira el regalito No, 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 no Este es un momento épico, chicos A ver Cabecita ¿Bien? Su chupón aquí Cabecita, ¿está bien? ¿Sí está bien? Soy primerizo, chicos ¡Wow! Estoy emocionadísimo por este momento Y por verte otra vez No sé Hola, Emma ¿Cómo estás? Y anda bien risueña, ¿eh? Sí, anda despiertísima Vele, vele su carita ¿Quién se parece? ¿Quién crees que se parece? Pues yo creo que se parece... Mira, si te quieres ¿Sí? Híjole, híjole ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué hacer ¿Qué pasó? No, no, Emma, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te gustó? ¿No te gustó estar en mis brazos? ¿No? A ver, tranquila Está, está Ahí, ahí, ahí Se parece a Charlie ¿Ah, sí? A Charlie Sí, sí, todo el mundo dice que a Charlie Tienen los ojos de Charlie ¿Qué onda? Pero tiene rasgos tuyos también O sea, es hermosa Ay, chiquitita, no Es que sabes que yo creo que quiere comer ¿Está cargando bien? Sí, 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 todo bien Dale chichi, limón No, 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 sí ¿Qué haces? ¿Qué hago? Ok, ya, ya te lo quieres dar Ya te lo quieres dar, ya te lo quieres No, es que siento que se está poniendo incómoda Sí, ya, ya, ya Ah, solo quieres estar con tu mamá Sí, eso es lo que quiere La llama preciosa Ay, no Siento que este momento nunca iba a llegar Por toda la pandemia Ya sé Por todo lo que ha pasado Bueno, es que es súper grande Está enorme Sí, qué feo ¿Cuántos meses tiene? Tiene dos ¿Dos meses? ¿Qué? Nada ¿Por qué te ríes? Nada, risa ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes interactuar con un bebé? Es que de hecho casi no interactuas con bebés Nunca Hace mucho que no interactúo con bebés Pero a Emma, ¿qué onda con Emma? ¿Qué le dan de comer? ¿Se ve más grande que en las historias o qué? No, o sea, ahorita la cargué Y es como de guau Está bien grande Estás enorme Oye, pero ya le digo la sorpresa que hay ¿Cuál es la sorpresa? No Ya le digo no ¿Cómo gustes? No Oye, ahora sí le bajó la sorpresa Sí, mejor bajala Bájala y queda con el like Pues ya, que hice que de la cámara Está bien Ok No, mejor bajala tú Me estoy shockeando ¿Cuál sorpresa? Estoy muy bien ¿Estás preparado, Brian? Para la sorpresa Es que Emma te tiene una sorpresa ¿Cómo que sorpresa? Sí Estoy emocionada ¡Sorpresa! Esta no era Emma Esta no es Emma Con razón Dije, ¿por qué está tan grande? Ya no creen ustedes Sorpresa 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 Quedé, quedé clown en este canal Y como siempre Es que me la están, me la están, o sea Se están vengando como seis veces de esa broma O sea, ya no sé qué es broma Y hay que decirle ya porque Queda bien Porque va a ser bien Queda bien, queda bien Con ojos de Charlie Dice No, no, no Y la mamá No, no hay que ver Y Charlie, no, también andaba nervioso Con razón te andaba riendo Sí, por eso se le dio yo Carlos, ¿qué te está pasando? ¿Por qué te está riendo? Ya, se lo parquitamos con la verdadera La verdad, sí está más grande, Leonora Ella es Leonora La presión tuya es Leonora Y es Emma Ahora sí está se agarrando Y ahora sí, parece dos meses Estaba chiquita Se la volaron Ya dejen de hacerme bromas Yo diciendo ahí todavía Tiene rasgos de Charlie Del gris Todo, todo menso Todo, pero era bien Y nunca me han dicho Que tenía rasgos míos O sea, que vino otra bebé ¿En serio? Otra bebé para decirme Que sí tiene rasgos míos ¿Cómo está eso? O sea La verdad, no te diste cuenta nada 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 No, a ver Cuando bajas a un bebé Con un traje de unicornio Y dices Es el hijo de mis papalitos Es el hijo No, o sea Buena decisión Oye, pero está muy tranquila Sí, sí Tranquilillas Mira las dos Sí Ay, ya quiero uno Fue hermoso Hermoso Este momento Me gozo yo viendo Esa reacción Le voy a repetir este video Como mil veces Que de clown O sea Ya no tengo palabras Para decirles Porque Yo creo que ya Ya no te creo Yo ya Ya me retiré Ya no te creo Ya te sientes autisfecho Ya, ya Con esta última Sí, ya Después de cuatro Tal vez Faltaría uno más a Eddy Pongan abajo Si creen que Eddy merece otra Hasta opinen De qué manera Podríamos seguir Una bromita Y pues dale like A este video Si les gustó Y pues ya saben Que yo me llamo Gris Tú te llamas Brian de Escabeche Y ella se llama Emma de Escabeche Se la robaba Ya sé Nos vemos en el próximo video Bye Chao ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Qué dulce está mi día! ¡Jau! ¡Jau! ¡Tanto soy especial! ¡Jau! 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 Con esta melodía Hasta no marco Me sabe a vainilla Me sabe a vainilla Mucho betún Para un gran pastel ¡Suscríbete!